hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos gamer bienvenidos a todos les mando un caluroso abrazo ahora sí vamos a hablar un poco de la nueva actualización de juego que es hoy chicos hoy por fin vamos a conocer esta hermosa batalla espero que el juego maldición del juego no de las chicos ya saben que mi internet es un poco malo pero vamos a ver si para ustedes lo que tiene internet bueno este evento no se quejan como los demás con chicos ya por fin de han pasado esta es la segunda actualización para por fin ya conocemos los rivales si la vez pasada dije con quién vamos a luchar bueno ya aquí me respondieron ellos aquí lo importante es la los emparejamiento bueno chicos de explicar un poco esta es significa que estos son los servidores 1 a 30 en la que es de 31 a 60 y la vez es de 61 a 90 así que chicos aquí pueden estar ustedes según su poder recuerden que es lo que tengan el poder lo que tenga el top poder hasta el del 1 al 90 lo que estén allí solamente van a participar chicos bueno vamos a mirar un poco aquí el emparejamiento del s a 1 donde estoy yo que es este equipo contra contra la viata vamos a ver cuánto poder y amigos emparejamiento se ve un poco nuestra madre aunque le superan números pero chicos eso es en batallas diferentes eso en batallas diferentes que podemos analizar que lo superan por un millón más o menos bueno aquí ya se vino abajo y vamos a revisar otro servidor más cercano el s a 30 por ejemplo vamos a revisarlo vamos a ver qué otro momento un momento un momento un momento ya que si me causa corto circuito amigos sala de brae de break lo grave como se pronuncie con quien va a luchar o sea ganó los puntos ganó el hogar en serio por alguien eres una una con lo que me guste con la palabra amigos esto es increíble amigos no lo puedo creer que tantos servidores y este vaya a ganar el botín o de pronto no gane nada quien sabe bueno chicos vamos a mirar el 2 y eso sí me ha causado una 200 el s a 30 va a pelear contra el 266 guapa pero qué significa esto dios mío que has conmigo que asco que asco que asco y me gasol negrito y estos tipos que son unos fuertes chicos chicas gamer esto es una exageración 100 embarrándola con los putos emparejamiento amigos esto es muy muy chiste de mal una broma de marcha como se dice esa vaina mira aquí por ejemplo el 2 14 luchar contra el s a 48 con esa bala dios mío pero qué desgracia es esto dios mío no lo puedo creer en la diferencia de poder abismal sinceramente así hasta yo pierdo las ganas de jugar amigos sinceramente sinceramente recuerden que este es el el top 1 al 30 amigos ahora vamos a mirar analizar el 30 30 hasta el 60 porque estamos 31 hasta el 60 perdón bueno vamos a mirar aquí a ver que su presida también nos de para jugar quiero que les sea un antiguo que son los mismos emparejamientos o sea vamos a luchar en el 230 luchar contra el otro servidor sí señor al otro servidor o sea que el último también va a luchar solo no mames way muy de los mexicanos este tipo se haga se la rifla no lo puedo creer amigos con que lucharán ellos me imagino que con la mamá la decoran game no lo puedo creer amigos esto es inaudito es increíble chicos no no lo puedo creer este creo que es el mejor emparejamiento 246 254 veámoslos ver no tampoco no que desgracia amigos emparejamientos bien forzados no 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 siguen barrando la la verdad siguen barrando la la verdad siguen embarrándola con estos eventos que se ve que es muy muy brutal chicos es como es como un ápice un escaramuza una guerra celestial así pero oyendo otras cosas haciendo otras cosas diferentes y no cambiaría en nada pero lo que sí deberían arreglar esos chicos es el puto emparejamiento amigos esto es increíble sigamos analizando 260 el 262 contra 260 ui se ve brutal se ve brutal se ve brutal sí señor creo que este es el mejor emparejamiento amigos de momento este es el mejor emparejamiento del game vamos a ver acá vamos a ver si están bien si amigos sinceramente este es el mejor emparejamiento del juego amigos el 262 versus el 260 basta muy reñida esta batalla amigos ahora se conecten todos no le de la que otro emparejamiento hasta aquí brutal vamos a mirar un poco chicos le dice 90 aumenta el maldición este que es guata para la boca pero este es una burla contra ustedes esto se llama desmotivar a las personas chicos desmotivarlas sí porque uno entrena para para mejorar y poder luchar contra gente de su altura digámoslo así de su alcance porque van a ver muchos que donan y van a tener una cuenta mejor que otro por ejemplo este 113 al 263 miremos la diferencia 5 millones a 30 millones chicos esto desanima no sé qué les pasa a los creadores del vídeo de este vídeo con amigos cada vez piensan en lucrarse y más tontos ustedes lo que donan dinero porque lucran a esos tipos que no hacen nada por el juego pero aquí voy a decir algo una humilde opinión como ustedes son donadores y son top los demás a ustedes les importa un pepino por eso estamos como estamos porque ustedes se creen la crema del juego se creen en los los manda más en cuanto a como tienen poder tienen dinero pues los demás que no donan les importa un bledo que se vayan a la m y por eso el juego está como está chicos burlándose hasta de ustedes mismos que son donadores pero bueno quién soy yo para juzgarlos solamente les doy mi humilde opinión así que chicos lo que deberían hacer es por lo menos usen ese poder de la tarjeta más cercana en reclamar por un juego competitivo no sean no sé si se la palabra no sean se me escapa siempre esa palabra amigos bueno se me escapa en el momento miremos ahora mismo mi equipo chicos mi equipo mi equipo está por aquí en el 2 que sea uno está uno está una pista que han quedado contra los radiatas bueno aquí estoy yo de tercero de cuarto perdón bueno aquí por lo menos en el emparejamiento en el papel se ve súper fácil se ve súper fácil deberíamos ganar eis y ojalá esta noche no tenga la corta voz ojalá voy a recargar unos datos para metérselo a la table a ver si con los datos me ayuda también porque no quiero no quiero perder este evento amigos o por si se va la luz también no se recarga está preparado por esta batalla tengo que llevarse a ustedes sí o sí o chicos ya para no alargar este vídeo más déjenme sus comentarios qué les parece este emparejamiento tan épico y pésimo chicos como siempre se lucen con eso este equipo sin luchar va a ganar muchas gemas esperemos que sean muchos yo también pero también estoy deseando que sean muchos chicos eso ha sido todo pro y recuerda si te ha gustado este vídeo por favor dejen sus like que eso es gratis ayuda en el canal eso me ayudaría a mí mucho se lo agradecería no siento más recuerden compartir este vídeo y recuerden dejar sus comentarios con respecto a este emparejamiento buenos días con este emparejamiento tan pésimo chicos bueno bueno esto ha sido todo por hoy si te ha gustado este vídeo como digo dale like compártelo y nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima gamers